Nos reconectamos con la información. Estudiantes de la institución educativa Santo Domingo Sabio de Segovia marcharon y suspendieron sus actividades académicas desde ayer hasta que sus reclamos sean atendidos. Esto como forma de protesta porque desde hace varios meses el rector de ese colegio fue suspendido pero no ha abandonado el puesto. Y aunque enviaron un reemplazo, este pues también ha tenido problemas para asumir el cargo. Las Secretarías de Educación Departamental y Municipal están trabajando en este tema para llegar a un acuerdo con estudiantes y profesores. Colombia es un país rico en fauna, flora y fuentes hídricas, recursos naturales que hoy enfrentan una grave amenaza por el uso excesivo e ilegal del mercurio. Encontramos cerca de 2.000 plantas de beneficio a lo largo y ancho del país, concentrados fundamentalmente en Antioquia, Chocó, Córdoba, Calda. Departamentos que según el ministro de Minas y Energía son los más contaminados con este peligroso metal. Plantas de beneficio que utilizan mercurio y que por lo general benefician mineral extraído de manera ilícita. Según Federico Molina, médico y toxicólogo e investigador de los efectos del mercurio en Colombia, las alarmas por la utilización del metal están prendidas. Una persona con mercurio se detecta de dos maneras. Uno, que la persona manifieste dolor de cabeza, manifieste pérdida de la memoria, insomnio, impotencia, dificultades para la concentración. Se estima en el país 21 departamentos y 400 municipios de Colombia que están contaminados por mercurio. Sin embargo, representantes de los mineros manifiestan su desacuerdo con el uso del peligroso elemento. Dicen que las personas que están contaminadas con mercurio o que en Segovia nacen con deficiencia o que nacen especiales. Y obviamente todo esto es mentira. Donde dicen que los segovianos por estar con tanta contaminación son personas que ya no sirven para engendrar ni nada de eso. Nos adentramos a un campo de extracción de oro y consultamos a los mineros. Sus respuestas sorprenden. Mi padre va a cumplir 60 años, toda la vida ha sido minero. O sea, es una persona normal, tiene su deporte, tiene su físico normal, no sufre de ninguna enfermedad. No me ha afectado, no siento nada, no, yo no me enfermo. Lo único que se espera es que Colombia no viva una tragedia como la de Japón, con más de 45 personas muertas, 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos.